Buenos días, bueno, pues ya tenemos candidato al horroroso festival de Eurovisión, Eurovisión 0 puntos, Spain menos 1 puntos, Nebulosa menos 2 puntos, etc, etc. España o lo que queda de ella, que es Berpinto, ¿cómo podía ganar esta canción su elección para el 11 de mayo en Malmö, Suecia? Pues con el televoto, no podía ganar de otra manera, la gente en sus casas a risa carcajada colgate, a broma, a pasarlo bien, a cervecita, esto es España, el hazmerreír del mundo, si chiquilicuatre nos parecía lo más, pues hay que superarlo más, y ahora vienen algunos y algunas, y dicen que esto es empoderamiento de la mujer, les escuchas a ellos, al grupo Nebulosa, cuando hablan de la canción y de sus motivos y orígenes, y para nada van por ahí, pero es que la gente que tenemos en este país, coge las cosas, en este caso la palabra Z-O-R-R-A, y dice empoderamiento de tal, los escuchan sus creadores o plagiadores, y dicen, que va, nosotros estábamos prácticamente en de broma, estábamos jugando, estábamos pues como lo que somos, dos cantantes horrorosos de pueblo. Aquí tenemos la letra completa de la canción del grupo Nebulosa, formado por Mary Bass y Mark D'Assousa, Z-O-R-R-A, ganadora del Benidorm Fest 2024. La canción Z-O-R-R-A, en lo sucesivo le llamaré Z, primero, para no molestar a YouTube, que son muy molestables, y segundo, pues porque para mí es malsonante. El dúo Alicantino representará a España en el próximo festival de Eurovisión, tras conquistar al público y al jurado del veridor Ferbst. El grupo Nebulosa, como hemos dicho, formado por Mary Bass y Mark D'Assousa, representará a España, y obtendrá Seropont, España, Seropont, el 11 de mayo en Malmö, Suecia. Ahora, vamos con la Nebulosa, dúo musical, conformado por Mary Bass y Mark D'Assousa, representará a España en el festival de Eurovisión, tras ganar la tercera edición del Benidorm Fest. Este talentoso dúo, ha triunfado con una propuesta musical que combina pop y sintetizadores de los años 80, presentando un sonido que evoca fuertemente al estilo de Rigoberta Bandini, evoca fuertemente. Plagio Están listos para deslumbrar con su actuación y conquistar Europa el próximo mes de mayo. Mary Bass, que canta como yo. No como tú, canta como yo. El tema elegido para este Benidorm Fest es Z, una canción en la que reivindican la liberación de la mujer. Con una melodía muy bailable. Es una manera de transformar esa palabra en algo bonito. ¿Por qué tienen que ser el zorro algo bueno y la Z algo malo? Aseguraba la vocalista del grupo durante la presentación del festival musical. Esta es una disyuntiva entre la palabra zorro y Z, que es eterna en el mundo de los tiempos. Es una definición machista, la de Z. Pero que, bueno, yo creo que en el mundo real son cosas que ya están superadas, ¿no? Pienso. Ante el grupo nació en 2018 en Alicante, no es la primera vez que prueban suerte en una preselección de Eurovisión. El grupo valenciano ya compitió en una voz per San Marino, el programa que elige al representante del pequeño país para el festival de Eurovisión. Para la ocasión escogieron Glant, una combinación rompedora de calidad vocal y puesta en escena con la que se quedaron a las puertas de final. Ahora llegan dispuestos a lograr en el Benidorm Fest, lo que no consiguieron en 2022. Letra de Z-O-R-R-A, en adelante Z, de Nebulosa. Mari Valls, gran cantante. Va a impactar en Suecia con su voz. Zeta, 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 zeta. Ya sé que soy solo una zeta, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere. Esto deja la altura del barro. En cualquier caso, el lalala ganó. Cuidado con España. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Es que los pareados son modelo Gloria Fuertes, pero son de una calidad que dejan a Manuel Alejandro a la altura del barro. Repito, repite, please. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento. A los cuatro vientos. Si salgo sola, soy la zeta. Si me divierto, la más zeta. Si alargo y si me hace el día, de día, soy más zeta todavía. Cuando consigo lo que quiero, zeta, zeta, jamás es porque lo merezco. Zeta, zeta. Qué bonito. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a gritar a la calle lo que siento. O sea, lo determinaré en IEO, IEO, IEO. Es de una calidad de letra musical. A los cuatro vientos estoy en un buen momento. Zeta, zeta. Reconstruida por dentro. Zeta, zeta. Y por esa zeta que tanto temías que se fue empoderando. Y ahora es una zeta de postal. Zeta, zeta, zeta. A la que ya no le va mal. Zeta, zeta, zeta. A la que todo le da igual. La pida Messi ya total. Soy una zeta de postal. Soy una mujer real. Zeta, zeta, zeta. Vamos a empezar las votaciones. Valdes de Finlandia de los puntos. What do you mean? Ten point. Seven point. Spain, zero point. Ahora conectamos con Holanda. Perdón. Países Bajos. United Kingdom, 12 points. Wow. La France, ten point. Spain, zero point. Wow. Esto es lo que hay. Tenemos poco. Delante. Y ahora vemos como el chiquilicuatre se va a quedar relegado por lo alto. Empoderar es hacer canciones como esta. Es defender a la mujer. Defender a la mujer que es que tenga más cultura, que tenga más conocimientos. Y por lo tanto que tenga más argumentos. Y que tenga más poder, que tenga más decisión, más armas mentales para poder empoderarse, para tener el poder en las cosas por lo alto. Si empoderarse es hacer una canción como esta, Zeta, además de ser un plagio, pues que venga Dios y le diga. España caní es lo que hay. Buenos días.